Se prepara para el gran día, sale al paso, se la lleva con la cabeza, domina el balón, habilita al doño, la levanta y la pasa, la boca de pecho y se lleva uno más, está inspirado, hurla otro, la pone con la cabeza, chilena y... ¡Haz que suceda! ¡Prepárate, entrena y desayuna sucaritas! ¡Es energía para ganar! Entrena donde quieras con las nuevas Sportballs que brillan en la oscuridad, busca una gratis en cada caja marcada de sucaritas, son cuatro diferentes, coleccionalas. Kellogg's, vivimos para nutrir.